Es una película que creo que no es... O sea, se le ha subido muchísimo la fama con los premios, con los reviews, con todo esto. Y creo que es una película que está bien realizada, está bien crecionada al nivel de Whiplash, que tampoco me encanta. ¡Oh, Whiplash es una maravilla! Difiero en el concepto de maravilla. Es una película que cumple... ¿Qué es maravilla? ¿Qué significa maravilla en Francia?